Mis queridos OUYITIS Mi raza aquí andamos ya entrenando Y hoy nos toca esta pequeña máquina Donde pondríamos a prueba Los Helm Nimbus 26 Junto con mi pants Que hoy Traigo protección Pues de frito De borreguito el asunto De borreguito Está mi rodilla y ya se ve bien flaquita Pero vean lo que ya puedo hacer Que no podía hacer antes Esto será poco Pero para mí es bastante Hasta ahí nada más la puedo mover Hasta ahí Eso es algo muy bueno para mí Más o menos puedo subir y mover el pie Hacer círculos Y ya es todo lo que puedo hacer Ahí está Mochimo Mocho El día de hoy vamos al super Así ya estoy saliendo Y me da mucho gusto Así es como me transporto Pues así me transporto en la parte de atrás de mi camioneta Aquí el Rami me ayuda a bajar Amigos estoy buscando casa Aquí ya no me quieren Y busco un sitio donde me amen de verdad Si te queremos Solo te hemos puesto a dieta Por eso mismo